Hola, soy Daniel Cañete, CEO de NoveLingo. NoveLingo Art es un desarrollo de NoveLingo, una startup malagueña especializada en formación y movilidad. Acabamos de realizar nuestro primer lanzamiento, una novela visual en forma de art dedicada al artista Maruja Mayo. Las novelas visuales interactivas de NoveLingo Art son un instrumento formativo único en el mercado, gracias a su combinación de ludificación y storytelling. A través de una atractiva historia logran despertar con más facilidad el interés del público más joven. En este primer videojuego de NoveLingo Art se conoce más en profundidad a la pintora Maruja Mayo, su vida y su obra. Se consigue gracias a interactuar con ella y varios personajes relevantes de su vida, de Federico García Lorca a José Ortega y Gasset o Ramón Gómez de la Serna. NoveLingo Art ha creado con su primer lanzamiento un modelo adaptable para museos, instituciones culturales y centros escolares. Maruja Mayo es la prueba del potencial de esta nueva herramienta. Este proyecto propio y original de NoveLingo ha sido desarrollado en Málaga, tanto el concepto y su dirección como la parte creativa y el desarrollo de software. Además NoveLingo Art ha recibido el apoyo de las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales del Ministerio de Cultura y Deportes. Para terminar me gustaría invitarle a la presentación de NoveLingo Art en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga el viernes 3 de junio a las 10 de la mañana. Muchas gracias.